Porque significa distintas miradas sobre un mismo punto, y está bueno además porque obliga a los bloques a lograr consensos para que los temas puedan avanzar en el recinto, y eso me parece que fortalece como nunca la discusión en el Consejo, como hace muchos años que no había, así que me parece interesante. Estoy mirando el tema de decretos, ahí Cambiemos tiene pliego de recolección de residuos, ¿cuál es el tratamiento que le van a dar? Porque ya tenés la copia, ¿no?, de alguna manera. ¿De qué? Del contrato con Santa Elena. No. ¿No? No. Ah, mira. El Gran Bonete la tiene. ¿Te acuerdas del Gran Bonete? Sí. ¿Quién la tiene? ¿Es un señor o no señor? Bueno, esto es igual. Al Consejo Deliberante no ha llegado todavía la copia del convenio o del contrato suscrito con Bodegas y Viñedos Santa Elena, ni ha llegado el decreto de rescisión con la firma anterior, ni ha llegado el decreto de emergencia que se supone que dictó el intendente en el cual se basó para la adjudicación a esta empresa, una empresa que nos va a costar casi 70 millones de pesos al año, ¿no? Saladitos los bombones. Y con, por lo que me enteré, porque si bien al Consejo no ha llegado, ya hay medios de prensa que lo han subido a sus portales, así que lo conocen todos menos el Consejo Deliberante. Y lo que miraba yo en ese contrato es que no solo el precio es realmente importante, sino que se deja previsto una readecuación de precios a partir del 30 de septiembre, o sea, cuando se cumplen tres meses del contrato, se prevé la posibilidad de readecuar el precio, así que todavía nos puede llegar a dar alguna sorpresa más este contrato. De aquí a fin de año. Entonces, ¿cuál es el decreto que esté relacionado con...? Bueno, nosotros lo que presentamos es, bueno, obviamente que no solo no conocemos el contrato, sino que, de acuerdo a los dichos del Intendente, es un contrato provisorio por seis meses con la idea de licitar en el Interim, ¿no? Que es lo que corresponde, además, no puede firmar un contrato sin una licitación pública que lo respalde. Entonces, lo que le pedimos al Intendente es que pasaron dos meses, el contrato no vino y el pliego para el nuevo llamado a licitación tampoco vino. ¿O es que acaso hay previsto ya darle una prórroga a esta empresa de seis meses más? Me parece que acá hay una intencionalidad oculta que está quedando claro que, si el Intendente no manda el contrato para que lo veamos y no manda el pliego de licitación para una nueva licitación, es que hay algún tipo de acuerdo ya con la empresa de que no va a ser por seis meses, sino que se lo va a prorrogar durante la temporada y la empresa se va a terminar llevando un contrato de base de un año. Entonces, lo que pedimos concretamente es que se envíe el pliego de licitación porque lo tiene que pasar por el Consejo, tiene que intervenir el Consejo, hacer el llamado a licitación y los tiempos empiezan a correr. Ah, a correr, claro. Bien. Bien, bueno, otra cosa, en la sesión del Consejo del Liberante no veo muchos expedientes que... Tenés uno, reitera pedido de informe técnico sobre ARSAT, ¿qué es esto? Hay un convenio pendiente de convalidación del Consejo del Liberante que se suscribió entre la municipalidad y el ARSAT para la instalación de una planta de fibra óptica digital, un nodo se llama, que hay en distintos puntos del país para agilizar las comunicaciones vía fibra óptica. Este, el nodo en Villa Gesell se está construyendo atrás de migraciones, ahí, viste, en la 6, entre 106 y 107, donde están migraciones, donde está el juzgado de faltas. Sí, sí. Bueno, atrás de eso, se está haciendo la construcción, yo la he ido a ver varias veces, estuve hace dos, tres días, es una construcción chica, muy tecnológica, donde se están instalando todos los equipos para brindar fibra óptica y mejorar el sistema de fibra óptica en Villa Gesell y darle fibra óptica a distintos espacios públicos. Pero la verdad es que el convenio está para ser convalidado, pero lo que le hemos pedido hace ya cuatro meses aproximadamente, que nos digan al Departamento Ejecutivo qué plazo de obra y cuándo se tiene previsto que esta obra esté culminada y cuál va a ser la prestación, porque vos ves el convenio y es muy técnico y no queda muy claro. Bueno, se lo pedimos hace tres, cuatro meses, no hubo respuesta, ahora se lo volvimos a pedir porque la obra avanza y creemos que es importante que el Consejo Deliberante convalide este convenio, pero para eso tenemos que saber un poco de qué se trata. ¿Qué empresa lo hace, está haciendo esta obra? No sé, es una empresa privada, supongo. Ninguna de las dos cooperativas, ¿no? No, no, no. No están interviniendo. No, 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 es algo que viene de afuera. Yo el otro día cuando estuve mirando la obra, vi una, estuve hablando ahí con una persona que estaba haciendo las instalaciones y me decía que ellos son contratistas de Mar del Plata, no tengo ni idea quiénes son, pero digamos no tiene que ver con las cooperativas de acá. ¿Qué tal Martínez Salas? ¿Cómo andas Raúl Cabralos? Buen día, ¿cómo te va? Me va muy bien, estoy un poquito más viejo, pero estoy muy bien. ¿Por qué un poquito más viejo? Cumplí años por eso. Cumplí años ayer, mejor. Pero ando bien y resfriado. Si se hubiera, ¿cuánto cumplió? Cumplió 36, así como... 35, 35, 35. Es un pichón prácticamente. Es un pichón. No sean envidiosos. Sí, la verdad que le da un poquito de envidia. Bueno, Martínez... Bueno, me alegro, me alegro que con salud y con ganas de hacer cosas. Bueno, muchas gracias Martínez Salas. Volviendo al tema que tiene que ver con la sesión del Consejo del Martes, nosotros aquí en la radio recibimos algunos llamados de usuarios del servicio de transporte público del último querandí, quejándose porque había habido una reducción en cuanto a la frecuencia. Ustedes el martes van a tratar este tema, no particularmente el de la frecuencia, pero sí el del pliego del último querandí. ¿Qué tiene para decirnos al respecto? Mira, a mí también me dice vos llegar algún vecino la queja de que no se estaban cumpliendo con la frecuencia de los servicios, y eso es preocupante. Al Consejo entra el lunes o el martes el expediente que envía el intendente con el contrato suscripto con la firma del último querandí. Hagamos un poquito de historia, esta licitación se hizo en diciembre del 2014, fíjate que estamos en agosto del 2016, casi dos años después, y recién el intendente manda el contrato que suscribió con la empresa para que lo convalide el Consejo Deliberante, que corresponde porque es su única oferta, y se ponga en vigencia el nuevo pliego. Esto significa una pérdida de beneficio para los usuarios, ni más ni menos durante todo este tiempo, porque si es el único oferente que se presentó hace casi dos años, ¿para qué dimos tanta vuelta para al final adjudicárselo al único que se presentó? ¿Pero por qué digo que perjudica? Porque cuando esté vigente este contrato, se le puede empezar a reclamar al concesionario que cumpla con todas las frecuencias que estaban establecidas en el pliego. Hoy en día ese pliego no tiene vigencia. Entonces, es fundamental y urgente que ese pliego esté vigente y que el Departamento Ejecutivo controle a la empresa concesionaria que cumpla con lo que está establecido en el mismo. Pero necesitas por eso un marco legal regulatorio, que hoy no está vigente. Y la verdad es que no entiendo por qué nos perdimos casi dos años para decidir darle el contrato a la única empresa que se había presentado. Y encima cuando lo mandaron al Consejo Deliberante, se lo tuvimos que devolver porque estaba mal. Se lo tuvimos que devolver para que lo corrijan. El contrato que habían firmado estaba mal. Es increíble que con el cuerpo de abogados y asesores que tiene la municipalidad tengamos que ser los concejales los que mirando el contrato digamos pero esto está mal. Tenía mal el número de licitación. Cuestiones de forma que son importantes en una empresa en una concesión que te vincula a 10 años donde necesitas que las cosas estén en orden para prevenir posibles problemas a futuro. Así que seguramente el Consejo Deliberante pondremos en discusión rápidamente lo que ha enviado el Ejecutivo para que de una buena vez por todas se termine el proceso de convalidación del contrato que firmó el Intendente y se puedan empezar a aplicar el nuevo pliego con lo bueno que esto significa para poder reclamarle al concesionario que brinde el servicio como corresponde. Y lo vamos a hacer saber también desde el Consejo Deliberante así como lo reclamamos que tenían que instalar otra terminal de las tarjetas SUBE. ¿El nuevo pliego tiene contemplado una SUA en el valor del boleto? El nuevo pliego establecía una readecuación de precios en los meses de noviembre de cada año previo a la temporada en los meses de noviembre una readecuación en función de una fórmula polinómica de muy bajo impacto porque se tenía en cuenta como no se había tenido en cuenta antes los subsidios que brinda el Gobierno Nacional. Así que en noviembre de este año si está vigente el nuevo pliego nos tocará discutir si corresponde una readecuación del precio. Claro, además tiene un atraso de dos años mínimo. Y porque, a ver, todo empieza a complicarse cuando si vos haces una licitación en diciembre del 2014 se presenta un solo oferente rápidamente tenés que decir ¿va o no va? Si no va, haces una nueva licitación y si vas, se lo adjudicas y pones en vigencia el nuevo pliego y empiezas a correr todo. Empiezan a correr los nuevos servicios, empiezan a correr la posibilidad si le corresponde o no cuando llegue el momento de un reajuste. Bueno, cuando tardás casi dos años en adjudicarlo, bueno, ya está todo encarajinado. Esa es la realidad. Pero bueno, habrá que primero terminar este proceso y después ver si corresponde o no corresponde un reajuste. Bien, bueno, mientras tanto entonces ¿qué va a pasar con el servicio? Porque venimos, la gente se viene quejando sobre todo en el nocturno porque los pibes están en el colegio y no tienen colegio. Claro, bueno, ahí le vamos a pedir al Departamento Ejecutivo que haga el control, claro, obviamente, que controle por qué no se están cumpliendo con los servicios que estén previstos en el pliego. Pero te vuelvo a decir ¿cuáles son los servicios previstos en el pliego? ¿El pliego del 2000 que es el que está vigente? Claro. ¿O el nuevo pliego que todavía no está vigente? Claro, obviamente. Entonces ahí entras en un lugar gris que decís nosotros decimos que para nosotros queremos que se cumpla con el nuevo servicio que previmos desde el Consejo Deliberante. Y el concesionario te puede decir pero si nunca me firmaron el contrato. Bueno, pero a ver, en esa discusión el que pierde es el usuario. Le hago una consulta. Es así de clarito. Le hago una consulta, Martínez Salas. Ustedes desde el Consejo Deliberante ¿pueden plantear pautas de regulación para que el Ejecutivo las aplique? No entiendo a qué te referís. No, claro, si por ejemplo hoy por hoy el servicio está ofreciendo un servicio menor. Digo, ¿ustedes pueden hacer una herramienta para que el Ejecutivo... Está todo previsto en el pliego. Ah, está previsto en el pliego inclusive el sistema de regulación. Está previsto en el pliego la frecuencia, está previsto en el pliego la multa. Yo me refiero a la regulación. Las multas. Las multas. Está todo previsto en el pliego. Pero vuelvo al principio. Si este pliego no está adjudicado el oferente el concesionario puede decir me rijo por el pliego del año 2000 porque el otro pliego es del hace 16 años atrás que es totalmente distinto era otro Villagésel obviamente. Claro, claro. Bueno, por eso nosotros decimos y hemos reclamado 10 veces de este Consejo Deliberante que se solucione la adjudicación que se adjudique o que se llame una nueva licitación pero que no perdamos dos años donde entre medio estamos en un área gris que no terminamos de saber si está este vigente ahí empezar con esas discusiones judiciales que no tienen sentido nosotros decimos que está vigente el nuevo el concesionario dirá que no está vigente porque nunca se lo adjudicaron y bueno y todo esto se soluciona si el intendente nos hubiera tomado dos años para resolver una cuestión que era hay un solo oferente ¿se lo doy o no se lo doy? No hay que tener 27 oferentes y bueno a ver este a ver el otro no, tenés uno solo se lo da o no se lo da y llamás a una nueva licitación para que le quede claro a los oyentes estamos como en una zona en una zona gris si exactamente bueno lo dijo Martín de Sáenz en una zona gris no se sabe cuál es el peligro el siguiente o el anterior y si bueno pero a ver yo te doy mi punto de vista obviamente este intendente es un especialista en crear zonas grises donde claro estás con el tema de la recolección de residuos estás con este tema estás con la obra de repotenciación el tema que agarra son todas zonas grises que nunca se terminan de resolver y lo peor que podés hacer es transitar las zonas grises donde después lo único que se genera son problemas a los abogados les encanta después judicializar las cosas y a mí me gusta que las cosas se resuelvan de una forma más rápida y más práctica y no por la vía judicial donde todos terminamos perdiendo donde todo se dilata la verdad que me gustaría las cosas manejadas de otra manera pero bueno te hablo de cuestiones positivas para el día lunes bien te hago la última de mi parte que tiene que ver con estuviste en la hora en la reunión de la hora de repotenciación esa es la primera y la segunda ¿qué reflexión tenés sobre este último fallo de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata que de alguna manera casi es casi es casi definitivo ¿no? porque yo creo que es prácticamente definitivo es prácticamente definitivo porque tiene una primera instancia y una segunda instancia negativa no creo que Marcelino Cobar cambie de opinión vos me estás hablando de la obra de repotenciación no, yo creo que a ver la discusión con Sevigé para mí está terminada Sevigé podrá seguirla judicialmente podrá creer te vuelvo a decir lo que decía hace un rato lo peor es mejor un buen arreglo como lo decía mi abuelo don Carlo es mejor un mal arreglo que un buen juicio cada uno seguirá con sus posturas judiciales y la justicia resolverá pero yo creo que para mí está terminado Sevigé quedó fuera de la instancia de realizar la obra ahora hay una nueva empresa a la cual se la adjudicó pero a mí lo que me preocupa a Julio es el gobierno nacional le adjudicó la obra a la municipalidad hace dos años en octubre se cumplen dos años con un plazo de ejecución de un año imagínate que ya hace un año que tendríamos que tener la obra lista bueno ya sabemos todos los idas y venidas las idas y venidas que se dije sí que se dije no que el otro no me acuerdo como se llamaba el que le habían tomacelo tomacelo el famoso tomacelo tomacelo que era amigo y comía asado con barrera o no bueno todos esos entredichos la realidad es que hace un año el intendente el intendente resolvió dárselo a otra empresa que se llama Fontana Nicastro y Alto Sur es una unión transitoria bueno en septiembre se cumple un año y cric cric seguimos con la obra sin hacer o sea acá ya no está Sevije en el medio ahora está otra empresa y la empresa nos juntamos el otro día con la empresa y nos dio varias malas noticias primero que la obra no continuaba hasta tanto no le sacaran nuevos pagos Gali preguntándonos a nosotros a los concejales si estábamos de acuerdo en que le le autorizaran pagos por 20 millones de presos a la obra que le firmaran certificados dijimos muchachos eso es un problema tuyo no te vamos a decir nosotros los concejales si tenés que firmar o no tenés que firmar los certificados de obra Gali dice a mí me preocupa porque hay una cuestión a nivel nacional que nunca nos terminaron de aprobar la rendición de cuentas que se presentó creemos que va a ser aprobada pero claro obviamente que Gali y yo en su pellejo me pasaría lo mismo está preocupado de firmar pago para Fontana y Castro por 20 millones de pesos más y que después la nación le salga con que no están de acuerdo con la rendición de cuentas que se presentó por ende Fontana y Castro dijo muchachos la obra está paralizada y dijo además que aunque ahora le paguen y demás para este verano no va a haber no va a estar terminada no va a estar terminada no va a haber nada que signifique una mejora en el servicio puede ser que empiecen a parar las columnas puede ser que pongan algún cable sobre las columnas pero concreto algo que mejore aunque sea un cachitito la prestación del servicio de energía eléctrica no va a existir para este verano todas malas noticias todas malas noticias todo mal entonces le preguntamos a Gali Gali el responsable técnico que estaba previsto en el pliego que tenía que estar que hay un responsable técnico que tiene que ser un ingeniero que siga por parte de la municipalidad la obra el representante técnico todavía no está nombrado bueno entonces vuelvo a lo que te decía son todas son todas pálidas porque la obra no va a estar el dinero se sigue depreciando Fontana Nicastro va a reclamar mayores costos no sabemos que va a pasar con la nación o sea si hay una obra que ha sido mal manejada desde el comienzo ha sido esta y si sin duda eso no cabe duda concejal buenos días Luciano Dorcasberro le saluda buen día buen día quería consultarle una consulta en el día de hoy se va a realizar una charla informativa desde la dirección de estrategia habitacional sobre el loteo municipal un proyecto que se encuentra en tratamiento dentro del consejo deliberante nos puede informar en que estado está ese tratamiento ese desarrollo esa discusión bueno esa es una de las buenas noticias para la sesión del día martes hay acuerdo entre los bloques para darle despacho al proyecto yo lo llamo mi lote porque es el proyecto que presentamos nosotros que en definitiva es el proyecto sobre el cual hemos estado trabajando para para sacarlo la semana que viene que no es ni más ni menos que lo que propusimos hace cinco años en el 2011 en el 2011 cuando Barrera era el presidente del consejo lo mandó al archivo porque decía no, no eso no es viable bueno ahora es el proyecto que volvimos a presentar y que ellos suscribieron y que presentaron una concordancia similar y es el proyecto en el que estamos avanzando que es generar lotes para poner a la venta a precios sociales para que la gente pueda acceder a la vivienda se plantean no está el proyecto definitivo porque va a depender de la mensura que se haga pero alrededor de 380 lotes aproximadamente que se van a generar en esta primera etapa donde hemos estado todos de acuerdo hemos estado de acuerdo con la configuración de los lotes hemos estado de acuerdo en la zona que se va a lotear hemos estado de acuerdo nosotros hicimos mucho hincapié en eso y es algo que para nosotros era condición sine qua non que se mantenga toda una reserva verde y un espacio de cortina forestal que se pare al loteo de la ruta a ver no no tuvimos discusiones más allá de a ver como que media tiene el lote bueno las cosas que llevan su tiempo dirimir pero ya estamos en condiciones de que si no hay ningún contratiempo el martes ya saldría aprobado este proyecto que nosotros lo llamamos el proyecto milote que es generar tierra para que los vecinos puedan acceder a ellas con un plan de financiación este muy muy adecuado este para familia geselina creo que es un primer paso muy importante para empezar a solucionar el tema de la vivienda y además y esto también me parecen dos buenas noticias va a salir el día martes en la misma sesión dos este reubicaciones de de parcelas que que estaban también en discusión una es unas tierras cedidas al club deportivo español hace muchos años atrás que está dentro que está justo para que te ubiques está justo pegado atrás del club san lorenzo que forma parte de las tierras que ahora proponemos lotear para ser adjudicado a familia geselina entonces lo que hemos propuesto es que el club deportivo español restituya esas tierras y se las vamos a reubicar en una zona pegada a la zona de apada y provida sobre el paseo 102 cercano al club de rugby para que allí el club deportivo español lleve adelante algo que hoy en el medio de los juegos olímpicos nos parece un sueño es hacer una pista de atletismo reglamentaria que gesel nunca tuvo donde además prever todas las instalaciones complementarias para la práctica de de todas los de todas las disciplinas que son tiro de jabalina salto en largo en alto con garrocha se prevé la posibilidad de una cancha de handball este y además instalaciones que hagan a la parte social del club español como una pequeña cancha de fútbol y una zona de esparcimiento al aire libre con parrillas vestuarios etcétera esto está bueno porque era un proyecto que se había planteado hace muchos años y que ahora hemos acordado con el club que devuelva las tierras para poder ser loteadas y reubicarlas en ese lugar y también hicimos lo propio con el centro tradicionalista de gaucho gesellinos que también se le había sido asignada una parcela sobre la avenida 27 y paseos 107 una zona que está muy urbanizada y que entendíamos que era bueno que esa zona también se destine a la generación de lotes con lo cual hemos acordado con ellos la reubicación de la tierra para el centro tradicionalista que va a ir pegado sobre la ruta interbalnearia pegado a lo que es la planta de depuradora no no de vaxa o sea de la cancha de rugby para este lado bueno ya acordamos con ellos también que ahí se van a reubicar las tierras ellos están muy confortos va a quedar como una zona de polo deportiva exactamente entonces te digo que estamos muy contentos porque no solo avanzamos en la generación de lote sino que solucionamos el tema del club español del centro tradicionalista de gauchos para reubicarlos y hacer todo un polo deportivo así que me parece que son muy buenas noticias para Villagel seguro bueno concejal le agradezco la comunicación ha sido muy explícito le agradezco gracias gracias a ustedes buen día oye nuestro no es nuestro es el concejal de campeon será suyo si puede ser la gente lo votó así que obviamente es el concejal del pueblo bueno Jorge Martínez ahora dando cuenta dando cuenta precisamente bueno de algunos aspectos de la sesión del consejo del liberante el próximo martes 16 de agosto va a ser el próximo martes de 2016 a que hora las 4 de la tarde 4 de la tarde 4 de la tarde muy bien que más vamos con tenemos comunicación telefónica ya de vuelta todavía no quiere hacer la publicidad entonces vaya preparando algo ya está a ver ya está pongame la musiquita a ver hombre ahí va la cortina ahí va hombre que parece como la del padrino pero suavizada ¿no? más o menos y usted tiene que escuchar la letra que es muy pero muy buena muy buena la letra quiere eso más o menos abra el micrófono que no se lo entiende no me suena ya está muy bien bueno es viernes por eso estamos relajados haga haga que mientras vamos a establecer comunicación telefónica con Mar del Plata bueno la asociación sindical de obreros y empleados municipales de Villa Gesell me quiero meter con turismo a ver porque tengo varias hojitas de turismo acá para el próximo diciembre de este año diciembre de este año con destinos turísticos bastante interesantes yo voy a ver si puedo ir a alguno de ellos estaría bueno por ejemplo le digo mire Mendoza San Rafael hay ahí hoteles hoteles de categoría primera segunda tercera y después hay distintas propuestas desayuno almuerzo bus semicama ocho días seis noches media pensión media pensión que es lo que elige básicamente la gente después tiene varios varias propuestas en distintas fechas para San Rafael Mendoza el norte argentino con la provincia de Jujuy el norte argentino también que tiene varias provincias es un recorrido y también bueno el norte argentino y la fiesta del milagro también bueno son distintas propuestas que tiene el turismo Salta también es otro de los destinos turísticos Catamarca La Rioja este es bueno debe estar bueno pero no para el verano Catamarca La Rioja yo lo iría en diciembre yo iría un poquito antes en septiembre más o menos el mes que viene iría Catamarca La Rioja porque me parece que nace la primavera sale la primavera y me parece que son provincias que se ponen muy lindas sobre todo en La Rioja sobre todo en La Rioja y también bueno el recorrido de Catamarca La Rioja ¿qué más tiene? después nos vamos al sur Península de Valdez Esquel también es una buena fecha en el mes de diciembre para ir a la zona al sur están las grutas y está la ruta 40 al sur para también recorrer bueno algunas de las propuestas turísticas del sindicato de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales la SOEM que también le dice que tiene hoteles en Mar del Plata y La Plata totalmente gratuito por cuestiones de enfermedad préstamos con mínimos requisitos los bonos de compra de proveeduría por 500 pesos el turismo esto que decía yo en viajes a todo el país en cuotas la compra del otro doméstico en 12 cuotas la entrega de kits útiles escolares y la fiesta del día del niño que ya se viene plan fines curso de computación el alquiler salón de eventos para si usted tiene un casamiento un cumpleaños de 15 el 50% de descuento de natación y aguayín en el Club Español y el convenio con GESATEL DIVOX también que le da un beneficio esto todos son algunos de los beneficios de la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales que le sirven no solamente a los afiliados sino también a sus familiares y como siempre nosotros le pedimos que organice que nos elija un tema de rock esta vez no tenemos pedidos ayer fue simpatía por el demonio hoy que tienen tenemos un pedido que es un bacho un bacho pero de versión rockera KISS ah bueno bueno vamos con KISS entonces KISS ¡Gracias! I want to rock and roll all night And party every day I want to rock and roll all night And party every day I want to rock and roll all night And party every day You keep on saying you'll be mine for a while You're looking fancy and I like your style You drive us wild, we'll drive you crazy You show us everything you've got Beaver, beaver, that's quite a lot And you drive us wild, we'll drive you crazy You keep on shouting, you keep on shouting I want to rock and roll all night And party every day I want to rock and roll all night And party every day ¿Qué estás escuchando? Sonar 92.7 29 minutos han pasado de la hora 12 Continuamos aquí en Radio Sonar 92.7 La radio de rock de Villa Gesell Y estamos en comunicación telefónica Lo habíamos anticipado En este caso vamos a charlar con Patricia Blanco Ella es periodista de Radio Provincia de Buenos Aires Es corresponsal en la localidad de Mar del Plata Y estuvo presente durante el acto del presidente Mauricio Macri en esa localidad Donde hizo anuncios sobre Habitat Pero también hubo incidentes a través de